Roque Santa Cruz, refuerzo de Cruz Azul para la clausura 2015, no podrá jugar el duelo frente al Monterrey en la jornada 5 de la Liga MX por lesión junto al mediocampista Rafael Baca. Pese a que ya fue dado de alta, el delantero celeste no ha entrenado con el primer equipo y se mantiene practicando por separado. El artillero paraguayo no se ha recuperado al 100 de la lesión que sufrió en la parte posterior del muslo derecho en el juego frente a Santos en la jornada 2. En la jornada 1 Roque dio un excelente juego contra Pachuca y hasta dio una asistencia para MBM Deportes, Jair Toledo.